Tú no, Alfredo, tú no, Bet Por favor, sin albur ¡Frio! ¡Ah! ¡Muy bien, Charlie, caliente! ¡Golpe! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, Bauti, doler, sí! ¡Ah! ¡Ay, Chris! Sí, yo sabía que se lo iban a devinar muy rápido Aquí no, no, aquí, o sea, podemos ¡Ah! ¡Qué! Chris está... Chris quiere su historia dedicada, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornao! Un sinónimo de la malteada ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Batido! Pincel ¿Cómo que escoba? ¡Me encanta que Chris describe 20 opciones, así de Alguna tiene que ser Ropos, sombreros Zapatos Ropa usada Ropa usada Que vendan ¡Ah! ¡Primer ganador! ¡Sí, señor! ¡Eh! Sí, pues era el arete Hasta estaba haciendo la flechita Era el arete ¡Sí, fotógrafo! ¡Fotógrafo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Ronic! ¡Eh! 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 ¡Sí, era un astrónomo! ¡No! ¡Es una lombriz! ¡Ah! ¡Bien! ¡Nova! ¡Sí! ¡Un rosario! ¡Sí! ¡Es un león! ¡Ay, Edith! ¡Qué velocidad! Así que el ganador Es Magic Cesar ¡Ajá! Pongan atención Pongan mucha atención En el creador Yo creo que puede que lo conozcan Independientemente Si saben que es mi amigo o no Tiene el cabello largo Tiene Espalda Grande Fuerte ¡Sí! A ver, espérenme un segundito Nomás déjenme confirmar Que esté bien escrito Se vio ¡Ay! ¿Se vio quién es? ¿Cómo que se vio quién es? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Ni siquiera me dejaron terminarla Era Daniel Reyes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cha, 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 cha ¡Sí! ¡Vaya! Al menos me dejaron dibujarlo Un poquito ¡Ah! ¡No! No, no No es Grace ¡Ay! ¡Es Conder! ¡Sí! ¡Pero escríbelo bien! ¡Sí, Adich! ¡Pero bien escrito! ¡Ah! Bueno, vamos a ver quién ganó la tercera ronda ¡Ronick! Tercera ronda ganó Ronick Así que los premiados serían Chris Que lo quiere para él El segundo premiado es Magic Cesar Que no me ha dicho para quién lo quiere Y Ronick Tú para quién lo vas a querer ¡Suscríbete! 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 Cuando la vida te trata mal Que hay que hacer Nadaremos, nadaremos En el mar del mar Que hay que hacer Nadar, nadar Amo nadar Se nadó Siempre llegarán Los amo Hello Buenas Que acaba de regalar cuantas No No Desbloquearon el juego de terror This horror Game Will make you cry ¿Tengo que jugar esto? ¿Quieren que juegue esto? ¿Yo? Ay no, chinga tu madre No estoy jugando Y ya estoy así Ay, ay, ay Uy, uy, pero sé que me están disparando Hombre, ay Dios, Dios, Dios Pero de dónde están Pero, ay, es que, que, pero por qué me subo Bájate de aquí Ay, Dios mío Pero por qué no se mueve Ah, ya vi, es que estoy apretando otras teclas A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, ahí está Ya, ah Lo que hace uno por sus naranjas, eh Me cae Ay, Dios A ver A ver, a ver A ver No, ya, 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 ya no pude Ya, estoy herida Ay, no, no ¿Será que logres sobrevivir? Ay No, Ronic, acabas de revelar tu ubicación No Segundo lugar Estuvo increíble Ay, no Qué terror Qué terror ¿Y yo estoy aquí? Ay, no Este está más moderno Este me gusta más Va con mi personalidad Ronic, no Ronic No, 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 no No, no, no Eso fue un Eso fue un No 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 Esto cuenta como perder Este no me neo Yo aquí te lo muevo El este no me neo Yo siempre lo muevo Porque chichis no tengo El este no me neo Yo aquí sí lo muevo Porque el este no Yo me neo Voy Hola Ay, no Ay, no Pero qué es esto En qué momento Desbloqueamos Yo ahorita no estoy haciendo nada No me deja Ah 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 Oye ¿Oyeron esos ruidos? Ay Ah 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 Ay Ay Pinche gato A ver Compa Ahí está Este es tu saco de terror ¿No? A huevo Ay Ay Ok Toma Dice que vaya hacia el baño Ay no Ay no Ay Pero de dónde salió esa vieja Ay 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 Pinche máscara Me espantó Pinche Algo se movió arriba ¿Vieron? Déjenme de aquí Hey 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 De aquí no puedo hacer nada Déjenme salir A ver A ver Chica de su madre Ay ¿Qué pasó? How did I get here? ¿Cómo llegué aquí? ¿Vieron a la niña? Ay Miren Un zorrito Neatruz Take the bug To the sleeping bag Muy bien Eso puedo hacerlo Vamos a ir a buscar A la vieja loca Oiga señora Te tengo miedo Pero no voy a correr Podré gritar Podré llorar Pero nunca Saldré como una cobarde No puedes matarme Soy como una cucaracha No me No me muero Me multiplico Tengo a Dios De mi lado ¿Lo oyes? Ven por mi perra Yo aquí estoy No te tengo miedo Me enfrentaré a ti Como la guerrera que estoy Voy tras de ti No voy a huir Ahí voy perra Ahí está Hija de tu puta madre Naranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran Ay, chinga tu madre Me apagaste la luz, perra No, hombre, voy por ti Voy por ti Estaré zurrada en los pantalones Pero voy a ir por ti Yo no estoy encerrada contigo Tú estás encerrada conmigo Y yo soy una perra muy loca Pregúntale a la llave Ay, encontré la llave Ok Creo que me da más miedo el Five Nights at Freddy's Sí Ángel, ¿es tu cumpleaños? Happy Naranjita To you Happy Naranjita To you Happy Naranjita To you Happy Naranjita To you Bye Oigan, no puedo hablar muy fuerte No puedo hablar muy fuerte No sean así Juan Dime Littura ¿Qué haces? Que no me aturas Dime Littura Siglimpam Siglimpam Su Cazu Glimpam Su Cazu Su Glimpam Y los muertos aquí La pasamos muy bien Entre flores De colores Para dar una vuelta Ya me dijo Juan Que andan aprendiendo a jugar Juegos de cartas Por él Y yo dije Y conmigo no han aprendido a jugar el TFT Pues oye Pues oye Tienen que aprender ¿Quién está hermosa? ¿Quién está hermosa? ¿Cuál mono que te di? Uno Dos Freddy viene por ti Tres Cuatro Esa es la canción de Freddy Krueger ¿No? ¿Ya? Ay, gracias a Dios Ya me dolió la garganta De estar hablando bajito Oh, Ni-chan Ara-ara Ya me te acudas ahí, senpai El esternón no es Neo Porque, chis, chis No tengo Tengo pectorales Creo que tengo más que Mimi Y los muertos aquí La pasamos muy bien Entre flores Y colores Para dar una vuelta Deja de ignorar que te ignoro Amor, dime la indura Te ignoro Gracias Eh Ah, ya se ve ¡Pupi! ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! Una raid No tomen captura, por favor Que somos casi cien Bien, equipo Ya vi que van adelante Vamos Yo voy ahí atrás De ustedes ¡No! ¡Ay! Me agarró la segunda bola ¡Uy! Muy bien, muy bien Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien Vamos, equipo Vamos Tengo a Dios De mi lado ¡Corre! Ahí brinca Ahí brinca Eso Eso ¡Vamos! Ah Ah Ah, clasificamos Clasificamos Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Muy chingón ¡Quítense! ¡Eso! Ahí está Ahí está ¡Ya! Eso Qué buena soy Qué bárbara Es que no, hombre Yo soy una cosa Pero qué bárbara Miren aquí Yonaro ¡Ay! 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 ¿Clasificamos? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Minnie! ¡Ey! ¡Clasificamos! Sí, yo sabía que clasificamos Esta ronda Vamos, equipo Naranja Bien Corren, corren, corren Corren, corren ¡Ey! Bien, 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 bien ¡No! No, no, no No Hijo de su... No ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¡Pasé por el dorado! ¡Quítate! ¡Ay! No, vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ah! ¡No! No puedo Soy muy pendeja para esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿La pasamos? ¡Ah! ¡Los amo! ¡Bye! ¡Ay! ¡Tenemos la meta! ¡De desbloquear el partner! ¡Antes de que termine marzo! ¿No estoy de humor? ¿No estoy de humor? ¿No me funcionó mi otro juego de terror? ¿No voy a ver a mi amiga la zorra? ¡No! ¡Foxy! ¡Tú no eres la zorra! ¡Tú eres Foxy! ¡No! 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 A ver ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ese no me había salido! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡No! ¿Qué es ese puto ruido? ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gastaste mi pila! ¡No! ¡La caja! ¡La caja! Ya pero ya vete! ¿Cómo se llama este? El colgado El colgado Tú El coquete Es que el mocoso me cae bien gordo El ¡Ay! ¿Hay que romper unos platos? ¡No rompan platos! ¡Que me los van a cobrar! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mocoso! ¡No! ¿Qué es lo que 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 Quiero ver, vete, vete, vete ¿Se fue? ¡No! ¡Freddy, no! ¡Ay, no! Con ese güey no me sirve La máscara, no, vete Tú no, Alfredo Tú no, vete ¡Ay, mamá, tú no, Alfredo! ¡Mi mamá, tú no, Alfredo! ¡Ay, el Alfredo no! Los amo Te compré un refresco de naranja De acuerdo, por última vez La naranjita No es un refresco de naranja Mira, Max ¡Ah! Oigan, sí, con esta libreta quedaron mucho mejor los Zinx ¡Ay, pinche gato!